Hola Pau de El Sabor de Colombia, les saluda desde aquí de México May Rodríguez, cantante del Como Loco y como siempre agradeciendo todo el apoyo que tienen a la música, a las canciones como No se puede amar a dos, bien sabes cuando manda el corazón May Rodríguez para Pau y El Sabor de Colombia, desde México, El Combo Loco y saludos para toda la Argentina